El Consejo Nacional Empresarial Turístico CNET solicitará al Gobierno Federal que destine 2.200 millones de pesos para la promoción de México en el extranjero. Pablo Azcárraga, presidente del organismo, y el titular de la Secretaría de Turismo, SECTUR. Miguel Torruco, coincidieron en crear una entidad conformada por empresarios y funcionarios para esa tarea. Esto, luego de que la semana pasada el titular de esa dependencia confirmó la eliminación de las 21 oficinas en el extranjero del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, inicia operaciones aerolínea canadiense en Cancún. Aún ayer, el CNET tuvo su primera reunión con Miguel Torruco y Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. El principal acuerdo fue solicitar a la Secretaría de Hacienda que destine entre 40 y 50% de la cuota de derecho de no residente DNR que se cobra. Los extranjeros a la promoción del turismo desde una entidad más eficiente, será como un nuevo CPTM, fue una buena reunión. Cordial y de total entendimiento de que tanto iniciativa privada como gobierno federal defenderemos al sector turístico, fue grato haber. Visto que Alfonso Romo asistió y se comprometió a apoyarnos, indicó Azcárraga. Visto que Alfonso Romo.